¿Qué es la televisión española? 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 conservador. Ahora, ¿quién es el jefe entonces, vamos a llamarlo, el chavismo liberal? Pues Nicolás Maduro. Entonces Nicolás Maduro es quien mató al chavismo puro, ¿no? Si ese chavismo puro no ha existido en los últimos nueve años, pues tiene que ser responsabilidad de que ha nacido el líder del chavismo en los últimos nueve años, ¿no? Que es Nicolás Maduro desde la presidencia de la República y la presidencia del PSV, justamente. Entonces, mira, que Diosdado te salga con eso en este momento, también te indica, son las señales de que en el chavismo está muy lejos de estar unidos, ¿no? Hablamos mucho de la desunión de la oposición, pero el chavismo también es bien particular, ¿no? Porque además son, más allá de desuniones políticas, son desuniones mafiosas, ¿no? Lo llevan como una mafia y eso es lo que estamos viendo, pues justamente con esto de que el chavismo tiene que renacer, el chavismo puro, es decir, el chavismo puro es tan bueno. Francisco, el ciudadano al inicio del programa daba unas reflexiones y es como que el mundo estaba de cabeza, entre otras palabras. Y observando lo que ocurrió, por ejemplo, con la liberación de los narcos sobrinos, a cambio de unos rehenes que estaban en Venezuela y que hoy en día el ELN, el comportamiento que tiene para definir que regresa a estas mesas de diálogos de paz como que si fuese una fuerza política, diera la sensación como que el que hizo daño el delincuente estaría incluso por encima de valores fundamentales como el tema de la democracia y las leyes. Mira, la única forma de entender por qué Estados Unidos dio luz verde a la entrega de los sobrinos flores es dentro del marco de una solución a la crisis venezolana. Justamente, cuando tú comentas que es difícil entender que la liberación por motivos políticos de dos acusados de narcotráfico esté por encima de la democracia y de la justicia, la única forma de entender eso es que precisamente se haga para rescatar la democracia y la justicia y la libertad inexistentes en este momento. Es decir, que se haga por un bien superior al mal que se está cometiendo, que sea una alcabala que haya que pasar. Eso nada más nos lo dirá el tiempo. Creo que es prematuro. Creo que los análisis hasta ahora han sido prematuros en líneas generales porque nos han pegado justamente en el corazón. Nos han revuelto los sentimientos. Es algo que nos deja horrorizados ante la realidad de lo que puede ser la política. Perdón, Francisco. Ahora, todo el tiempo dirá. Perdón, Francisco. Tenemos que ir a hacer la pauta y continuamos de inmediato con el desarrollo de esa idea que me parece interesante. Breve pausa. Oh. Hmm. ¡Gracias!